2.45 Acompáñenos todos los martes y viernes a las 2.45 Buenas tardes, estimados radioescuchas, les salió de Katerina Chatzky. Dentro de dos semanas, exactamente el jueves 29 de abril a las 8 de la noche, se presentará la Orquesta Sinfónica de Heredia con un concierto titulado La Música de la Costa Rica Bicentenaria, con obras de los costarricenses de Pilar Aguilar, de Carlos Castro, de Andrés Soto, Marvin Camacho y Félix Mata. La mayoría de estas obras están escritas para solista o solistas y orquesta. Y, oh sorpresa, nos acompañan las solistas, la pianista Rebeca Ordóñez y la violista Winnie Camilla Berg, a quienes quiero dar la bienvenida. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor tener tan distinguidas artistas en nuestro programa. Y bien, como el concierto se llama La Música de Costa Rica Bicentenaria, y también quiero decir a nuestros radioescuchas que casi todas las composiciones fueron comisionadas por la Orquesta Sinfónica de Heredia para este concierto y fueron ejecutadas, o sea, fueron estrenadas, o van a estrenarse 29 de abril de este año, me gustaría precisamente preguntar a las solistas, a Rebeca y a Winnie, ¿cómo se sientan ellas precisamente o estar, ser parte de esta historia bicentenaria de Costa Rica? Rebeca, Winnie. Bueno, si me permiten empezar a mí, me siento muy honrada y muy orgullosa de que en mi país haya un concierto, una celebración de este tipo, donde es con música costarricense, directores costarricenses y solistas costarricenses. Es un honor, de verdad, formar parte de un proyecto así tan hermosamente patriótico. Entonces, o radicados aquí, no solamente costarricenses nacidos, pero también en mi caso, por ejemplo, de padres extranjeros nacidos aquí, es muy interesante participar en un proyecto de esta naturaleza. Y un honor para mí. ¿Canila? Sí, comparto el mismo sentimiento con la maestra Rebeca, y sobre todo para mí musicalmente, y es sumamente importante ser parte de la historia, porque creo que ese concierto es parte de la historia musical de Costa Rica, y siendo extranjera es como un lujo para mí, porque eso me adentra mucho más también en la cultura de este país que tanto quiero. Pero entonces es un privilegio doble, siendo, viviendo, verdad, de una cultura también tan diferente, y venirme con este reto, verdad, de este concierto es todo un privilegio y un honor. Y de una vez voy a decir a nuestros radioescuchas que hoy en el programa vamos a hablar de diferentes culturas. Y claro que sí, me gustaría que Rebeca un poquito contaba sobre sus padres, verdad, sobre su otra patria, igual Camila, que es cubana, que también vamos a escuchar estas comparaciones entre varios países de nuestra región. Pero bien, pero primeramente vamos a volver a Costa Rica. ¿Y cómo es el concierto Costa Rica Bicentenaria? Me gustaría tal vez preguntar a Rebeca, y después a Camila que vive ya hace 10 años en Costa Rica, precisamente, ¿cómo ven esa historia de 200 años, en caso de Rebeca, de 10 años, en caso de Camila, la historia de la música costarricense, o la música que se hace, verdad, se crea, se ejecuta en Costa Rica? Bueno, de mi parte, pues muy interesante la cultura musical costarricense, ya que, bueno, tendríamos que adentrarnos en las culturas originarias costarricenses, Bribri, Cabeca, diferentes culturas, para encontrar la música verdaderamente nuestra. Hay compositores que la usan dentro de su lenguaje, por ejemplo, ahorita se me viene a la cabeza don Mario Alfaro, que usa algunos cantos Bribri, para hacer sus representaciones numéricas, y de ahí saca material temático, o, por ejemplo, Marvin Camacho, que tiene algunos temas indígenas, recuerdo una obra para cuatro manos, chamánica, con temas muy interesantes. Sin embargo, gran parte de nuestra tradición se centró en nuestra herencia española y europea, ¿verdad? Entonces, la música de salón tan importante en el siglo, especialmente en el siglo XIX y principios del XX, para piano hay una gran riqueza de obras de salón, Dolores Castañaro, varios compositores, Félix Mata mismo tiene algunas obras para piano, yo hablo de las obras para piano porque es más lo mío, don Carlos Enrique Vargas tiene algunas composiciones muy interesantes. Luego hay otro tipo de composiciones alrededor que también van representando nuestra cultura, sin embargo, ya a partir del siglo XX empieza una tradición un poco más vanguardista, con don Benjamín Gutiérrez, que ya tenía otro lenguaje aprendido de Ginastera y de otra gente. Entonces, es muy interesante y muy rica la cultura musical costarricense, sin embargo, no necesariamente está llena de nuestros elementos autóctonos. Por ejemplo, en la obra que yo interpreté ahora de doña Pilar Aguilar, hay muchas referencias de música de salón que son muy interesantes, y que eran todavía más interesantes en el contexto de las luces, los adornos, el ambiente del Teatro Nacional. ¿Camila? Estaba todavía pensando en todo lo que estaba diciendo Rebeca. Sí, es interesante, ¿verdad? Porque yo, de cuando llegué, no conocía, bueno, absolutamente nada, y en estos 10 años ha sido para mí, ¿verdad? Yo vengo, como decía, de una cultura tan diferente, y cuando llegué, yo me di cuenta que Costa Rica rescata mucho la música contemporánea, o sea, en estos años, ¿verdad? Y yo siento también que el maestro Eddy, con toda su obra, ¿verdad? Incluso con Orquesta Cifónica Nacional, ha rescatado mucha música del siglo XIX, ¿verdad? Lo que se tocaba en el siglo XIX en Costa Rica, que es un poco también lo que pasaba en Cuba, porque en todo lugar pasaba lo mismo, pero en diferentes contextos, ¿verdad? Entonces, con los discos que hemos grabado con la orquesta, me he dado cuenta de ese proceso, ¿verdad? Que el maestro Eddy ha rescatado bastante, y bueno, he tocado varias obras costarricenses actuales de compositores actuales, y es sumamente curioso ver cómo, para mí, yo siento que los países, la arquitectura y la cultura se relacionan mucho. Por ejemplo, y también con el modo de vida, siento que todo eso se lleva un poco a la música. Esa es mi percepción, ¿verdad? Cuando uno camina por las calles de Costa Rica, que son tan estrechas, ¿verdad? Por esto que eran las carretas antes. A mí, yo conozco Costa Rica muchísimo, porque me encanta, entonces, viajar a los pueblos y todo. Entonces, eso, de cierta manera, a veces, yo lo siento un poco también en la música, ¿verdad? Cuba, en el sentido que son grandes edificios, ¿verdad? Colonias españolas, y todo eso más se ha buscado arquitectónicamente, ¿verdad? Las calles son muy diferentes, y todo eso también se refleja un poco en lo que es el arte. Entonces, tocar música, digamos, de compositores como, creo que es Carlos Enrique Vargas, si no me equivoco, para mí es increíble, digamos. Y entonces, después, contrastar también un poco con lo que pasa ahora, por ejemplo, con el maestro Castro también, que es mucho más contemporáneo, pero también cuando uno escucha su obra, a veces se refleja como aquello que pasaba un poco, levemente, ¿verdad? En el siglo XIX, en Costa Rica. No sé si, tal vez es un criterio un poco diverso, pero eso es lo que siento en estos años. Y siento que últimamente, sobre todo en 2019 para acá, ha agatado mucho más auge tocar música contemporánea de compositores vivos. Y eso es un mérito que tiene el maestro Eddie invaluable, porque qué importante es hacer música de las personas que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Que no pase lo que pasó en el siglo XIX, que vienen a tocar las obras al 2020. Entonces, rescatar eso ahorita es sumamente importante, y darle ese crédito a los compositores que están escribiendo en ese momento es, me parece, muy bonito, digamos. En Cuba también pasa, o sea, como llevo tanto tiempo sin vivir ahí, no sé si pasa con ese auge, pero cuando yo vivía allá, sí se tocaban compositores vivos, pero siento que aquí estamos con eso, y me parece súper bien. Tal vez le damos la bienvenida a Fernando, no sé si nos está escuchando, que aparece en el video. Fernando, bienvenido. No nos están escuchando. Pero bueno, seguimos entonces conversando con Rebeca y Camila. Yo de una vez quiero recordar a nuestros radioescuchas que, por ejemplo, en el caso de Camila, a pesar de que solamente 10 años vive en Costa Rica, bueno, ya es ganadora del premio Latin Grammy con la Orquesta Sinfónica Nacional, precisamente tocando al compositor vivo, ¿verdad? que es Carlos Castro, su concierto de luna, si no me equivoco, ¿verdad, Camila? Sí, bien. Ahora sí, Fernando se encuentra con nosotros, y Fernando, bienvenido. Por favor, aparezca para escucharlo. Tiene que desbloquear el micrófono. Fernando. Fernando, el micrófono. Ahora me escuchan. Ahora sí, lo escuchamos muy bien. Y bueno, en el caso de Fernando, Fernando también es solista de este concierto, junto con Camila, van a interpretar la obra de Carlos Castro, su pieza que es Sinfonía Concertante, ¿verdad? Los amantes. Pero bien, primeramente, tal vez, Fernando también quería preguntar, precisamente, que compare también los procesos que ha vivido en Cuba, también es músico cubano, que ya vive, ¿cuántos tiempos vive ahí? Como 10 años, ¿verdad? También 10 años vive el país. Yo estoy parecido a Winnie, yo creo que Winnie llegó un poquito antes que yo, yo llegué en 2012, oficialmente, bueno, conocí Costa Rica en el 2011, porque vine a raíz de una invitación del maestro Marvin Camacho, que también grabamos un disco con la Orquesta de Heredia, al trío de Profundis del maestro Marvin Camacho, en el 2011. Pero yo vine ya de manera permanente a recibir en Costa Rica a inicio del 2012. Sí, llevo ya nueve años acá. Nueve años. Y cómo siente, digamos, como estamos hablando del concierto que se llama Costa Rica Bicentenaria, por lo tanto, me gustaría que ustedes, y ya Rebeca y Camila participaron en esta presentación, cómo se siente la música costarricense en estos nueve años que usted vive en Costa Rica. Ha participado también en muchos, con muchos compositores contemporáneos, como yo recuerdo en el seminario, también con la orquesta. Cuéntenos un poco sobre ello. Sí, bueno, como le estaba comentando, he tenido la dicha, al igual que nuestros otros colegas, bueno, que están presentes aquí ahorita, he tenido la dicha de poder compartir de cerca con compositores vivos costarricenses, bueno, desde el 2011, primero con Marvin Camacho, he tenido también la suerte de poder interpretar varias piezas del maestro Edi Mora. A lo largo de estos nueve años ha sido muy enriquecedor para mí el poder trabajar cercano al compositor. Es muy interesante para un artista, para un intérprete, poder conocer un poco, o bastante, qué es lo que quiere lograr el compositor con una pieza, qué quiere reflejar, poderlo trabajar. Eso es algo que solamente se puede lograr con un compositor vivo, digamos, en el caso del maestro Carlos Castro, que es nuestra más reciente interpretación de una obra costarricense, ha hecho un trabajo lindísimo. Yo, bueno, del maestro Carlos Castro, tuve también la suerte hace unos, no sé, la ópera, la ruta de salvación, la música compuesta por el maestro Carlos Castro, yo tuve la dicha de poder trabajar directamente con el maestro, y siempre es muy enriquecedor, ¿verdad? Todo el proceso de, bueno, desde la composición de la obra, hasta trabajarla con el intérprete, dialogar juntos, y ha sido, ha sido, a lo largo de estos nueve años, ha sido muy enriquecedor para mí. Y como decía Winnie hace unos, bueno, yo entré hace unos breves minutos, pero como decía Winnie, eso es algo que yo destaco mucho en Costa Rica, que a pesar de ser un país pequeño, haya tanta influencia de lo que es la música contemporánea, la música costarricense, la música latinoamericana en general. Yo, por ejemplo, me he conocido de muchos compositores latinoamericanos, a raíz de que vivo en Costa Rica, tanto como solista, o a mis inicios, cuando llegué a Costa Rica, que también toqué dentro de la orquesta de Heredia, por ejemplo, conocer compositores como Marlos Nobre, ahorita no me vienen a la mente todos, pero Villalpando. Andrés Posada. Andrés Posada, me parece. Tocó Andrés Posada. También toqué junto con el concertino, bueno, con Erasmo Solerti, tocamos la pieza para dos violines de Andrés Posada, el maestro Villalpando, de Bolivia, también toqué y grabé, tuve el honor de grabar con la sinfónica de Heredia, su concierto para violín, Marlos Nobre, en fin, y eso es algo que yo también quiero destacar mucho, el trabajo de Eddy, en el rescate y difusión de todas esas obras, de verdad, es algo meritorio, de lo cual, de verdad, le agradezco mucho, y creo que todos los músicos de Costa Rica le debemos agradecer. Eso. Yo quería preguntar precisamente porque, otra vez, aquí, de hecho, hay costaricenses aquí en nuestro programa, Rebeca, ah, bueno, de padres, bueno, todos somos naturalizados, imagino, ¿verdad? Bueno, Camila y Fernando son cubanos, Rebeca, Sí, Rebeca, me gustaría que nos contara precisamente sobre sus traíces, ¿verdad? Bueno, yo soy costaricense de nacimiento y producto de la Universidad Pública costaricense, bueno, después fui a estudiar afuera también, pero yo soy sello uno, ahora trabajo ahí también, pero mis padres son ahora naturalizados, pero extranjeros, mi mamá es panameña y mi papá era hondureño, entonces ellos vinieron a estudiar aquí, se conocieron, se quedaron, y bueno, volvieron después de un tiempo de vivir fuera, porque mi hermano mayor nació en Nicaragua, el siguiente en Honduras, y yo nací aquí, y ya se quedaron aquí, entonces es una historia familiar bastante interesante. Bueno, entonces aquí tenemos un caleidoscopio, países latinoamericanos, bueno, y Rusia por ahí entra, ¿verdad? Con sus influencias. Muy bien, pero bien, a mí me gustaría que tal vez contaron, porque sabemos muy bien que Camila y Fernando han estudiado en Cuba, Rebeca más bien ha estudiado en Estados Unidos, aparte de que es de escuela pública costaricense, pero bueno, se fue a estudiar su doctorado en Estados Unidos, precisamente me gustaría comparar estos procesos musicales que ustedes han vivido, siempre como anclándonos ya en Costa Rica, y más con este concierto que se llama Costa Rica Bicentenaria. Nos pueden contar precisamente de esa comparación entre lo que han vivido afuera, cómo es, por ejemplo, la música contemporánea en otros países, si ustedes como intérpretes sí han participado como solistas o como en algunos ensambles con música contemporánea, porque bueno, ya vemos que Costa Rica precisamente los llama para esto. Sí, cuéntenos. Bueno, si me lo permiten, este, es muy curioso porque, como decía Fernando, Costa Rica es un país pequeño, nosotros tenemos una escuela muy diferente como se estudia aquí, es muy diferente como estudiamos allá, pero sin embargo, allá tenemos unos festivales, bueno, a los que yo pude asistir fueron festivales de música contemporánea que se hacen anualmente, yo participé como en los últimos dos años, yo me vine como muy joven también para acá, pero estaba pensando ahorita, sin embargo, con esa escuela que hay en Cuba musical tan grande, cuando llegué aquí, yo no conocía, por ejemplo, el repertorio ni extractos de orquesta, de audiciones, no tenía ese conocimiento porque en Cuba eso no se, en ese momento tal vez sí, pero cuando yo hace 10 años eso no era parte de la cultura, sin embargo, Costa Rica siendo un país pequeño, ¿verdad? Todo eso sí se dominaba, ¿verdad? Todos los extractos, las audiciones con cortina, ese tipo de, hablando de comparaciones musicales, ¿verdad? Que allá nosotros ni teníamos clase de extractos, ni teníamos ese, bueno, hablando de mí, no sé, no sé si Fernando tuvo una experiencia diferente, ¿verdad? Y eso me pareció como diferente, ¿verdad? Hablando de escuelas, y sin embargo allá sí se toca música contemporánea, con estos festivales, ¿verdad? Y en la Camerata de Romeos donde yo tocaba hacían bastante música latinoamericana, pero sin embargo Costa Rica me ha nutrido muchísimo más de todo lo que es la música contemporánea latinoamericana actual, y bueno, y la que no es la actual también. Fernando, tal vez como siguiendo la línea cubana. Sí, bueno, mi caso es parecido al de Winnie, yo, yo tuve en Cuba, algunas participaciones, de, con repertorio contemporáneo, mis últimas presentaciones, antes de venirme a Costa Rica, por ejemplo, rescato, el festival, que creo que ya no se hace, pero había un festival muy interesante, que organizaba Leo Brauer, Festival Internacional de Música de Cámara, en el que se tocaba, bueno, hasta el renombrado artista internacional Bobby McFerrin, fue a Cuba, en esas épocas, ahí tuve, ahí, ahí pude conocer directamente, tuve esa experiencia, ¿verdad? que tiene uno como artista, conocer a Leo Brauer, poder tocar su música, conversar directamente con él, volviendo a lo que había hablado en mi anterior intervención, de la experiencia tan gratificante, que es para un músico poder, ¿verdad? Trabajar la música de un compositor, con él a la par, literalmente, entonces, y bueno, con el tema de lo que Willy, muy importante, yo también, me vine a Costa Rica, yo toqué música de orquesta en Cuba, yo fui concertino de la sinfónica, fui concertino de la orquesta, que acompaña a Ballet Opera en Cuba, el teatro Alicia Alonso, pero, es como un poco, desconocido, todo eso del repertorio orquestal, y los extractos, todo eso, todo eso también, es igual que Winnie, el caso mío similar, vine a conocerlo acá, en Costa Rica, y, y sí, del, pero, solísticamente, he tenido más participación en Costa Rica, en estos nueve años, que los, bueno, de los 24 años que viví en Cuba, de los 10 o 12 años que pude haber estado tocando de manera profesional, he hecho más como solista acá, que en Cuba, a nivel de música contemporánea, y eso es algo que, lo cual me alegra mucho, ¿verdad? Y Rebeca, digamos, comparando sus procesos de estudio en Estados Unidos, y lo que encontró aquí. Bueno, yo, la verdad, tuve una preparación excelente aquí, que me permitió ingresar con beca, a un programa de maestría, e igualmente a un programa de doctorado, en diferentes universidades en Estados Unidos, sin embargo, la experiencia musical, fue enriquecedora, de diferentes maneras, tanto aquí como allá, bueno, aquí a nosotros sí, Alexander Sklutowski, el profesor de piano, que ha creado a una generación de pianistas, aquí en la Universidad Nacional, siempre nos insistía en tocar música contemporánea, y en lo importante que es para la formación, y el privilegio tan grande que es tener al compositor cerca, y poder preguntarle, ¿qué quiere aquí? ¿Cómo le gusta esta parte? O más bien, ¿voy por el camino correcto? Etcétera. En Estados Unidos también tuve oportunidades de ese tipo, por ejemplo, uno de los miembros de mi comité en el doctorado, era, es compositor, Tyler White, y él, tuve el privilegio de, desde la fosa, estrenar, participar en el estreno de la ópera O Pioneer, de él, basada en escritos sobre Willa Cather, de Nebraska, era un tema autóctono, y, también, interesantísimo, dirigidos por el compositor, estrenar esa ópera. Otra de las cosas que encuentro en común, por ejemplo, entre la música costarricense y la música estadounidense, que tuve la fortuna de conocer mucha, son los temas bucólicos y naturalistas. Esos temas corren mucho en nuestra música, y también en la música de los contemporáneos allá en Estados Unidos, por lo menos los que yo tuve el privilegio de trabajar. Aquí en Costa Rica he recibido también el privilegio de trabajar con muchos compositores, he tocado obras de Mora, he tenido la fortuna, muy linda música, de hecho, siempre cuento que una de las obras de piano favoritas de mi hija es de Edi, La Niña y el Viento, y me pide, Mamá Toca a la Niña y el Viento. Entonces, le encantan, una niña de seis años, esa misma de Catarina, entonces, le encantan los sonidos de esa obra, y recientemente Manuel Matarrita compuso una sonata de violín y piano para Johan Chapellín y para mí, hermosa, con temas un poco ya más populares, que es otra de las tendencias que he estado viendo en los últimos años. El compositor salvadoreño Juan Guerra también nos dedicó una obra para violín y piano llamada Healing, que hemos estrenado dos de los movimientos y los otros dos vienen pronto. Entonces, es un privilegio muy grande poder hablar y decir, mira, voy por el camino correcto, te gusta esto, no te gusta, yo lo pienso así, ¿cómo lo piensas tú? Eso es invaluable. Entonces, precisamente yo creo que ya vamos a aproximarnos al repertorio que se presentará el próximo 29 de abril a las 8 de la noche en el Facebook de Teatro Nacional y también en YouTube de la Orquesta Sinfónica de Heredia. Pueden contarnos precisamente sobre este proceso que han tenido que atravesar con obra de Carlos Castro, en caso de Camila y Fernando, y con obra de Pilar Aguilar, en caso de Rebeca. Cuéntanos. Fernando, Fernando. Bueno, quiero destacar, quiero destacar, bueno, yo trabajo con Winnie, a Winnie la conozco, a Winnie la conocí en Costa Rica, Winnie y yo, a mí me preguntan, hey, Winnie Camila, la conocías de Cuba, y yo, mira, tal vez alguna vez nos vimos, Winnie, yo no sé si te acuerdas de mí, yo, en mi vida, nos vinimos a conocer acá en Costa Rica, justamente en la Orquesta de Heredia, recuerdo, en el mismo 2012, recién yo llegando, Eddie me dice, tengo una coterránea tuya que va a tocar en este concierto, quiero que la conozcas, y ahí fue donde conocí a Winnie, y por qué comento esto, porque, bueno, a pesar de, obviamente, desde ese momento, Winnie y yo hemos estado muy cercanos, bueno, después Winnie ganó la audición de la Sinfónica Nacional, hemos sido colegas por años, pero esta es la primera vez, que vamos a tocar juntos como solistas, es la primera vez, y, bueno, no sé qué piensa Winnie, pero ha sido, ha sido sumamente placentero para mí, obviamente, con una, un músico solista del calibre de Winnie, y creo que hemos hecho bastante ensembles juntos, y, ha sido un disfrute total, además de que la obra es una obra exquisita, la obra de Carlos, a mí en lo personal me encanta el lenguaje de Carlos, del maestro Carlos Castro, y, y esa, bueno, no sé si decirlo, si es una sorpresa, bueno, ahí más o menos diré algo, tiene ahí como un ligero aire de la Sinfonía Concertante de Mozart, no quiero decir mucho, porque también quiero que sea un poco de sorpresa, pero ha sido un deleite de verdad trabajar con Winnie, por primera vez, y espero que sea la primera de muchas, como solistas juntos, y, bueno, una vez más siempre con la Orquesta de Heredia, ¿verdad? Que siempre para mí es un placer inmenso. No sé, Winnie, ¿qué quiere decir? No, Fer, no, el placer es mío, sí, como decías, como decías tú, nos conocimos aquí en Costa Rica, y, bueno, y nos hemos hecho amigos, y tocamos juntos en la Orquesta Sinfónica, y más bien queremos repetir esta, esta obra, porque nos encantó el proceso, nos encantó la obra, nos encantó que, como que estaba hecha pensada en que nosotros, así lo sentimos, ¿verdad? Como que estaba hecha pensada en nosotros, en ese carácter, esa fuerza, y, bueno, la obra de Carlos también, el lenguaje, no es la primera vez, y sí me gusta mucho, entonces ha sido un proceso, y, bueno, el maestro que estuvo en el concierto, en los ensayos, y ahí estuvimos como platicando, y, bueno, el maestro Andrés también, que nos colaboró un montón, y la orquesta, fue, fue muy lindo recibir al final de la grabación, esos aplausos, Fernando y yo comentábamos después, que fue muy gratificante, porque todos somos colegas, y todos, en la orquesta todos nos conocemos, pero que, que los mismos colegas de uno aprecien el trabajo, también fue un proceso muy, muy enriquecedor, y, bueno, gracias a Eddie, que nos escuchó para este estreno. Rebeca, ¿y usted? Sí, yo, eh, a pesar de que, entiendo que, estaba tanto, ya comisionada la obra, y, y, y que se le dijo, a doña Pilar, que yo la iba a estrenar, nosotras, no, personalmente, yo he tocado con Grace, la hija de doña Pilar, en más de una ocasión, porque me encanta tocar con cuerdistas, ya por todo lo que he dicho, yo creo que se, se entiende, eso, me encanta tocar con cuerdistas, y he tocado varias veces con Grace, eh, pero no nos conocíamos con doña Pilar, y yo tampoco tenía, a pesar de que conocía alguna de su música, una intimidad real con su música, y ha sido una experiencia muy interesante, tanto conversar con ella sobre la obra, como tocarla, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención de esta obra, fue cómo ella usó el recurso sonoro de las campanas, sin tener campana, porque es una obra para cuerdas y piano, ¿no? Entonces, cómo el piano y en las cuerdas, eh, tenía que haber, eh, ese, ese anuncio de las campanas sobre la independencia, también, eh, bueno, la gran variedad de temas, como dije, la referencia a música de Salón, que fue muy interesante en el, en el ambiente del teatro nacional, también, eh, el, la patriótica, que ella cita un, un, un pequeño pedacito de unos, debe ser como ocho compases de la patriótica, que es tan amada por los costarricenses en todas partes, los que estamos aquí, los que no, eh, y, eh, queda el piano solo en ese momento, el piano empieza solo, y vuelve a quedar solo cuando está la patriótica, y, eh, eso justo después de algunas campanadas anunciando la independencia, y viene ya el amor por la patria, entonces, eh, es algo muy hermoso que, que reafirma el sentimiento patrio de la obra. También me llamó muchísimo la atención, que entiendo, por, por, por la información que tengo al menos, que es una de pocas obras, eh, de, compuestas por mujeres, que se ha estrenado en, en los tiempos recientes, para, para orquesta y piano, digamos. Entonces, eso también me pareció muy interesante, y siempre la colaboración con la orquesta de heredas, que es una de las orquestas, que, me parece una de las mejores orquestas de la región, y, y a la que admiro, y quiero muchísimo, eh, es un privilegio también colaborar siempre con ellos. Ahora bien, yo quería preguntar, y por aquí apareció siempre, aparecieron dos palabras, Teatro Nacional. ¿Cómo se comportó Teatro Nacional? Entiendo que en los tiempos de pandemia, tienen mejor acústica. Bueno, cuéntenos, ¿cómo ustedes han sentido el Teatro Nacional? Es una de las, digamos, bueno, dicen que es joya arquitectónica, claro que sí, pero una de las instituciones, que jugó papel muy importante durante, bueno, no, no 200 años, pero 120 años, papel importante en el desarrollo musical. ¿Y cómo se comportó con ustedes? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Bueno, yo, si, si me, ah, bueno. Sí, 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 no, Rebeca, por favor. Bueno, a mí me pareció súper interesante el asunto de la luneta, estar así a nivel, no solo interesante desde el punto de vista acústico, que es muy interesante, sino desde el punto de vista visual, para hacer todos estos conciertos, se aprecia muchísimo, ya que lastimosamente no podemos tener el público ahí cerchita de nosotros, es muy interesante estar como, para, para mí como solista, casi, casi metida con la orquesta, muy lindo a nivel, todo, eso fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Ratifico lo que dice Rebeca, sí, es, es curioso, es curioso, el, bueno, personalmente, bueno, desde el año 2012, desde el año 2012, que toco con las Sinfónicas Nacionales, ha sido como, como nuestra casa, ¿verdad? y, pero siempre, siempre, bueno, de la manera que siempre se ha tocado, como ellos meten, se ha tocado en el Teatro Nacional, con público, entonces, es como diferente, ¿verdad? Pero, yo le comentaba a Winnie, que me gustó mucho, el resultado, inclusive acústico, estar tocando del lado de la, donde estaría, digamos, el público, obviamente, a uno siempre le falta, el, el, el público presente, que, que, que tanto nos, nosotros los, los músicos, digamos, los intérpretes, nos hace falta, de repente termina una obra, y esos aplausos, pero bueno, sé que los vamos a sentir, de manera virtual, pero, fue, fue muy enriquecedor también, fue una experiencia, es la primera vez que toco, bueno, había, había tocado con la Sinfónica Nacional, es decir, este año ha sido la primera vez, que, bueno, la primera vez que toco como solista, con el teatro así, entonces, ha sido, ha sido muy placentero, de verdad, ha sido una experiencia muy bonita, Winnie. Sí, concuerdo con, con ustedes, es una experiencia súper enriquecedora, y los instrumentos sonaban, acústicamente, súper bien, o sea, sentíamos como ese, como que estábamos debajo de la, en el lugar perfecto, verdad, entonces, acústicamente, fue increíble, verdad, y tocar del otro lado, donde normalmente está el público, donde está el piso levantado, es una experiencia, yo creo que esa pandemia, nos ha abierto a tantas posibilidades, y esa ha sido una de ellas, entonces, creo que, que, aunque, han habido cosas terribles, verdad, han habido cosas muy buenas, y yo creo que esto es una de las cosas, en el que hay que recatar musicalmente, verdad, que aunque no tenemos público, han habido otras maneras de sobrevivir, y buenas, porque, acústicamente, bueno, ya lo he experimentado, tocando con la orquesta de Heredia, todos los conciertos de temporada anteriores, y ha sido acústicamente increíble, entonces, yo lo veo muy positivo, dentro de todo el caos, que está viviendo el mundo, y bien, como ya tenemos que terminar nuestro programa, como siempre, verdad, el tiempo nos apremia, y me gustaría que ustedes, ustedes mismos, invitaron a el público, a nuestros radioescuchas, a apreciar este concierto, contando ya, quien los dirigió, como se llama la obra, o sea, por favor, hagan la invitación, para nuestros radioescuchas, quien empezará, Rebeca, bueno, y los invitamos, los invito, yo, cordialmente, a escuchar, la oda a los 200 años de independencia, de Pilar Aguilar, dirigida, por, Andrés Forras, conmigo al piano, y, una historia chiquitita, que meto aquí un comercial, con, con mi violín, tocado, tocado, por Erano Soler, y que me hizo el gran honor, de tocar, mi violín, recién restaurado, por Daniel Ramírez, un violín de finales, del siglo, diecinueve, calculamos, este, que me había regalado, una persona, muy querida para mí, restaurado, y me hizo el gran honor, de tocarlo conmigo. Bueno, ponemos atención, ¿verdad?, a este violín, en el concierto, de Pilar Aguilar, con solista, Rebeca Ordó, y ustedes, Fernando y Camila, que nos cuentan, sobre la obra, que van a tocar, tal vez puedan, recitar algo, de poesía, que tiene, esa obra, ah, bueno, es cierto, porque la obra, está basada, en un poema de Rumi, si no me equivoco, ¿verdad?, y cada movimiento, tiene parte del texto, entonces, pero no tengo la obra aquí, entonces no pudiera, tendría que sacar el iPad, para leer un poco de la, bueno, aquí está, aquí está el iPad, entonces vamos a, estoy buscando, yo también aquí, ajá, sí, pero mientras ustedes, buscan, voy a decir que sí, la obra de Carlos, Castro se llama, Los Amantes, Sinfonía Concertante, Los Amantes, y Pequeña Orquesta, este concierto doble, tiene tres intertextos, la Sinfonía Concertante, el Mi Bemol Mayor, de Wolfgang Camadeus Mozart, y, poeta, algunos extractos, del poeta místico, Sufi Rumi, y el Tarot, pero bien, entonces, yo imagino, mientras yo hablaba, ya Camila encontró, estos textos, y me gustaría escuchar, de las palabras, de los intérpretes. Fer, ¿qué te parece, si yo lo del primer, y el segundo? Perfecto, si apenas lo encuentren, voy a, vamos a ver, lo estoy buscando, aquí estoy buscándolo, pero, pero bien, Camila, empiece, empiece, del primer movimiento, sería, Los Amantes, creen, que se buscan, uno a otro, pero solo hay una búsqueda, vagar por este mundo, es vagar por otro, ambos contenidos, bajo el cielo transparente, donde no hay dogma, ni herejía. Fernando, ¿encontró, el segundo poema? Eh, no, no lo encuentro, es que no, no estoy en, sí, sí, vamos a ver, el segundo, el segundo movimiento, regálame, regálame, un segundito, me está, ok, el segundo movimiento, realmente, ok, segundo movimiento, dice, cada día, este dolor, o estás adormecida, o no entiendes de amor, escribo, mis propias historias de amor, tú ves la escritura, sin leerla, y Camila, el tercer movimiento, ok, deseo tener una lengua sin palabras, un lenguaje secreto para todos los demás oídos, nadie, sino tú, oirá lo que diga, aunque sea dicho, en una multitud, sí, y podemos agregar lo que nos dijo Carlos Castro, que los dos instrumentos solistas, se relacionan con el otro como si fueran personajes en un drama de toda una vida, la orquesta aporta contexto, narra, y a veces actúa como un antagonista colectivo, nos escribe Carlos Castro, y de verdad, yo sí quisiera nuevamente agradecer a Rebeca Ordóñez, la pianista costarricense, a Camila Berke, Fernando Muñoz, los socialistas, cubanos, cubano-costarricenses, imagino, ¿verdad? Sí, no me equivoco, Camila. No, yo todavía no soy, pero en el alma, sí, yo estoy en el alma, yo estoy en parte de Costa Rica, digo. Ya nosotros decimos más y comemos pinto y todo, ¿verdad? Exactamente, ya, el pinto es todas las mañanas aquí. Y café de este tamaño, ¿verdad? Sí, eso es el más, no, café de verdad, el de aquí, el bueno. Sí, sí, bueno, las y los agradezco por estar aquí con nosotros, y nuevamente recordando que el 29 de abril a las 8 de la noche, podemos escuchar este concierto completo por Facebook de Teatro Nacional, y por YouTube de la Orquesta Sinfónica de Heredia. De verdad, agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, gracias. Gracias. Gracias.